Hola amigos, en mi video pasado les hablé de una nueva forma de conseguir tiras en los Doritos para poder participar por premios como son patinetas, audífonos de Ultron y combos para entrar al cine. Antes había bocinas pero ya se terminaron, entonces únicamente pueden participar por estos dos premios. Como les comenté, iba a ir a comprar más bolsas para ver si todavía me salía el truco y pues vamos a abrirlo para comprobarlo, si hay o no hay tira. Aquí está la primera y ahí está la tira. Esa es una. Vamos a abrir la segunda bolsa. Y ahí está la otra tira. Ya son dos premios, bueno dos oportunidades para participar. Y vamos a abrir la tercera bolsa. Y ahí también tenemos tira. Entonces yo ahorita ya tengo cuatro tiras. Estas papas fíjense que se vencen el 26 de julio y las que están ahorita normalmente ya se vencen hasta agosto. De hecho estas bolsas traen... No sé si ustedes lo alcancen a apreciar ahí, déjenme ver dónde se nota más. Pero traen polvo porque ya están un poquito viejitas, ya tienen tiempo ahí exhibidas. Entonces si van y encuentran de las más recientes no van a traer esta tira y no van a traer código. Si ven de estas que son doritos 3D y que traigan la tira seguramente lo van a encontrar. Les estoy diciendo la fecha de este vencimiento de elote 26 de julio. Si se encuentran a lo mejor unas que sean más viejas que estas quizás no traigan la tira para participar. Pero pues estas tres más la otra que yo abrí hace un video, el video anterior. Ya demostramos que si traen premio. Entonces pues muchas gracias a Víctor de Sede Colecciones que me pasó el tip. Y gracias a él ya voy a poder participar cuatro veces más a ver si me gano otro premio. Que me gustaría ganarme otros audífonos de Ultron para quedarme con unos. Y pues bueno amigos, cuando ustedes se enteren también de algún truco. Ya hace unos días me dijeron que también hubo una temporada en la que estuvieron saliendo solo en los Incógnita bastantes códigos. Pues hagan favor de decirme ese tipo de trucos para yo poder probarlos primero. Y después compartirlos con el resto de la gente y todos tengamos oportunidad de ganar algo. Pues bueno eso es todo, déjenme sus comentarios, denle like al video y suscríbanse al canal. Hasta luego.